Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hollow Knight Mi nombre es Atox Y bueno, en el último vídeo Cosas, ¿vale? En el último vídeo Vinimos aquí O sea, investigamos Ay, coño, espérate Este puesto Y Esto Espérate Fuimos al Coliseo O sea, fuimos, primero hicimos lo de la Primero activamos Lo de la compañía Grimm, ¿vale? Y luego venimos aquí, al Coliseo de los insensatos ¿Vale? Y nada, no hemos conseguido Mucho aquí Pero bueno ¿Dónde estamos? Correcto Bien, se dan las lágrimas Por allí, allí queda algo que no hemos pillado Debería de investigar esta zona O sea, debería de investigar muchas zonas en realidad ¿Vale? ¿Por aquí? Vamos a ver Porque Aunque técnicamente Ya debería de poder hacer lo del Lo del Esto de los Lo del Lo del Coliseo No me quité No tengo el de codicia Si es que soy muy tonto Después me lo vuelvo a poner Pues eso Su puta madre Que digo que Mucho tengo que hacer Que digo que Anda coño Que hay un par de zonas Que quiero ir O sea, en teoría O sea, el objetivo Ya lo he comentado más de una vez Vale, aquí estaba el tipo este Que tampoco me hace mucha falta ir Aquí estaba la cola del bichejo este ¿Verdad? ¡Bum, pum! Y ahora por aquí Voy para adelante ¿Y no lo mato con eso? Ok Mira un banco Otro diario De los rantes Mira un campamento Improvisado Que se ha montado Que potito Voy a hacer algo Que me duele mucho ¿Vale? Me voy a quitar El blason del defensor Porque me gusta Llevar este Quiero llevar este Además ya ha cumplido En verdad Su función ¿Vale? Vale, aquí estaban Los grandotes ¿Verdad? ¿No era? Oh Hola ¿Verdad? Vamos a ver otra falsa Pero si es una verdad Más profunda No es algo Que los libros Pueden soportar ¿En serio? Demuestra que puedes Enfrentarte a ello No me contendré Me voy a jugar Detal y no siento tristeza Por acabar con un debilucho Demuéstrame que puedes Aceptar el pasado De este reino Y hacerte con la responsabilidad De su futuro Menos mal Joder Menos mal Ese Que digo que ese No me voy a quitar el Me da igual Que ese Lo diré Que ese banco estaba puesto ahí al conciente, ¿no? ¡Ojo, loco! ¡Halé! ¡Halé, loco! ¡Suscríbete! ¡Jejeje! ¡Loco! Difícil No vale la pena, digo, voy Cargo un poquito el de esto Tampoco... ¡Joder! Digo, tengo intento... Por lo menos voy a intentar no hacerme daño con este Y voy y recibo dos golpes, ¿vale? ¡Vamos! 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 Es que los saltos tan raros que hace, tío No ¡Vamos! 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 ¡No! venga joder mierda bloque mira joder venga ya tío predice mis movimientos ahora de repente tío o sea he saltado y atacado justo se ha lanzado justo donde iba a estar mi salto y dices tú perdona tengo que intentar no no recibir dos golpes de daño cuando cuando con mi sombra tío que es lo más fácil del mundo no tío es que veis que es lo más fácil del mundo que es lo más fácil del mundo Joder Venga ya, hombre Me salto ¡Tío! ¡Venga! 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 ¡Tío! No puede saltar encima mía ¡ cmácil! Joder ¡Venga! ¡Menga! ¡Menga! ¡Venga! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Que me he liado, tío! ¡Venga! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Joder! ¡Venga, hombre! ¡Puedes poner más mierda en pantalla! ¡Joder! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé ni cómo! ¡Vamos! ¿What? Podrías detenerse... O sea... La he... Noqueado... Y luego le he dado un golpe y se ha muerto ¡Qué fuerte eres! Podrías hacerlo si... Podrías hacerlo si tuvieras voluntad Pero podrás estar todo eljón tras haber... Tras saber de su trágica concepción Y conociéndote a ti mismo ¡Halo entonces, fantasma de Halloween! ¡Adelante! ¡Grabas a marca en tu coraza y proclámate rey! ¡¿Bolca azú relevant! A ver! No creo que... No, Middlegate... No sé si se ha muerto de llena aquí... No sé si se ha muerto de una... ¡Bolca en el que se establece! las pruebas las puertas del reino se abrirán ¡oh no! ¡ay dios! ¡ay dios! ¡wow! estás de rapa siempre, ¿no? estoy en una zona diferente, ¿no? ¡ah no, no! estoy en la misma ya no se puede volver ahí como podéis imaginar, ¿vale? vale, ahora gracias a esto se nos ha abierto una zona secundaria ¿ahí abajo fui? aunque tampoco hace mucha falta ahí abajo ¿dónde está ese banco? y ese... ahora mismo no me acuerdo los modos debería de volver a la colmena y hacer lo que hay no es que me hagan mucha falta además solo queda una cosa por hacer y es conseguir un amuleto que es bastante bueno pero... joder, hermano una cosa buena hay dios ¿por aquí? ahí vamos por ahí bueno, ah, vale oye, yeh paso de todos modos vamos a mirar esta zona un poco juraría que le he dado el salto pero va aquí de allá ¿qué coño me está ahí? vale, creo que no puedo ir por ahí voy a ir a lo de abajo que no lo recuerdo para nada aunque se supone que he estado ahí ¡ay dios! no, aquí obviamente no he estado ¡ojo puta! loco aquí había un ¡coño! bueno, que ha venido ¡coño! joder joder, hermano de verdad, ¿eh? aquí no he estado aquí, ah, aquí aquí está el tercer maestro ¿eh? tú estás ¿cómo has podido hallarme aquí en el confin del mundo? sí, sé por qué estás aquí y has venido a aprender el arte y la guijón del legendario maestro de los guijones oro la ley del gran sabio de los guijones dice que debo delegar mis enseñanzas en aquellos que sean meritorios pero ninguna ley me prohíbe recibir una remuneración por mi tiempo si de verdad me las entrabas con mis direcciones demuéstramelas, Geo no he usado todavía ninguna ¿esta cuál era la de... fuerte bro ¿cuál? ah, vale es decir que eres un excelente pupilo tu habilidad con el ángel tu deseo de ser más fuerte me recuerdas a mis hermanos te he enseñado todo lo que he podido vuelvo al mundo viajero y déjame en mi soledad vamos fin hermano, mato en tu solitario gala lo alto del mundo aún me consideras enemigo en un futuro si me escucharas te mostraría por qué he elegido recorrer este camino vamos fin todos ellos tienen te dan una pista sobre el otro sobre uno de los otros dos está gracioso, ¿no? vale esto entonces es así y lo hace así y aquí había... estaba esto pero no sé si... más fuerte hermanos no sé vaya si esta está aquí ay dios pues más listo que vosotros aquí está lo que yo creo que está es que no me acuerdo he vuelto eso dan bastante no estoy no estoy muy bien maravilloso perfecto genial joder tío ay dios ay dios me voy a darme Hijo de puta. Te zurro, si puedo darte la gorda, con la gorda, te doy con la gorda. ¿Dónde estoy? Yo estoy a lo de la colmena, pero... Espérate. Bueno, estoy viendo. ¿Dónde viene? Vale, puedo volver por aquí. Hay algo aquí, ¿eh? Ponte el lado al lado, tío, por favor. Ponte el lado al lado, tío, y ruido, y ruido. Maravilloso ¿En serio? ¿Esto creo que es lo del geo gigante? ¿Puede ser? Bueno, tío, te tienen que poner alguno de estos para... Coño, para reponer un poquito el alma ¿No está ya oscureciendo, eh? Ahí va ¡Ah, amigo! ¿Dónde está? Sí, aquí ¡Venga ya, tío! Eso en teoría no sé si tiene que ver con un final secreto que tienen los juegos Creo que sí Voy a volver, tío ¡Espero que me llegue! Joder Esto sí que no me lo esperaba, ¿no? ¿Dónde está aquí? Ahora sí me ponéis de eso, ¿no? Esta es, sí La del geo gigante 420 geo Y ya está Todo para esto, ¿eh? Bueno, y para lo otro, yo os digo, ¿eh? Pero vamos, que no hay ningún... Ningún viaje rápido de vuelta ahí, ¿eh? ¿Se tiene su gracia? Sí Detalle ese, ¿no? Que te pongan ahí las esporas Eso, por cierto, lo voy a marcar porque me conozco No es aquí, no es aquí Justo donde estoy ahora voy a poner... Yo no sé, esto Bueno A ver si sé que ahí hay algo No me acordaré Seguramente A ver si lo pongo, sabré que ahí lo he puesto por algo Aquí hay un personaje Que en teoría ya deberíamos de poder Maravilloso En teoría ya deberíamos de poder ¿Qué hay ahí, tío? Ahí está Es ahí arriba Tiene que ser un huevo podrido eso Joder, hermano Y no puedo ir desde ahí Que digo, hay un personaje Que es... Se va moviendo por diferentes localizaciones Y tiene pinta de que esa va a ser una de esas Por favor Por favor Qué miedo, ¿no? Corta rápido Relativamente bastante útil, la verdad Una puntería los bichos esos De verdad, ¿eh? ¿Verdad? Pues hombre, hemos dado una buena vuelta Está bien Creo que voy a ir a la... Aprovechando que estamos relativamente cerca Voy a ir a la colmena Y voy a intentar... Matar al tío ese Por Dios Hay algo ahí arriba Bueno, con el tatón Pues ya está Por aquí no es Lo mismo era No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada